Ustedes saben el trabajo para medio millón de personas en la obra física, pero muy importante lo que es la obra social, la ayuda a los que menos tienen, a los que son de los sectores vulnerables, a los sectores que necesitamos ayudarles y darles la mano. Entonces el día de hoy pues vamos a escuchar de parte de la fiscalización, las características, el monto de este contrato, de este edificio. Buenos días, soy el ingeniero Alejandro Perdomo, fiscalizador de la obra. La obra contempla... Buenos días, Alejandro Perdomo. La obra contempla tres pisos, la primera planta es rehabilitación, la segunda planta es los consultorios y la tercera planta es la sección administrativa. El plazo de la obra es de cinco meses, el valor inicial de la obra está de 750 mil, el avance actual, el avance físico de esta obra es el 46% y tenemos previsto terminarla a finales de mayo. A finales de mayo. ¿Cuál es el costo de esta obra? El costo inicial es de 740 mil dólares, por supuesto hay imprevistos, tenemos que hacer algunos cambios y estimamos que salga más de los 800 mil dólares. ¿La estructura que está construida es acorde para el ambiente de Santo Domingo, tomando en cuenta que es una zona muy húmeda? Por supuesto, la estructura es de estructura metálica, se está ejecutando cerca de 55 mil kilogramos de acero a 36, es una estructura sismo resistente, de hecho su característica importante es que es elástica, y por lo tanto es sismo resistente, así que con toda tranquilidad va a soportar cualquier evento de sismo o terremoto. ¿Cuál es el área del terreno? El terreno es de 300 metros cuadrados, la construcción en sí tiene 900 metros cuadrados. ¿Parqueaderos? Actualmente los parqueaderos van a ser considerados, ay perdón, junto al patronato, aquí a una cuadra. Alcalde, ¿qué áreas van a funcionar aquí del patronato? Bueno, lo más importante, los consultorios para seguir dando la atención, la ayuda, el apoyo a los sectores vulnerables, los niños, los jóvenes, los ancianos, la tercera edad. Pues por supuesto, la parte administrativa que será en la planta baja, y por accesibilidad, que es la cuestión de, la planta baja es de rehabilitación, sí, que es lo que nos ha quedado un poco ya pequeño, en el edificio antiguo, y estamos pensando pues definitivamente en la comodidad de nuestros usuarios. Eso es lo más importante, y aspiramos que también sea otro punto de la festividad de este año, en el programa de fiestas será la inauguración del nuevo edificio. ¿Aproximadamente para cuántos médicos está estipulado acá? ¿Médicos? Para la atención. No, nosotros en las diferentes áreas, no es solo medicina, hay diferentes servicios, el patronato tiene odontología, tiene el proyecto latidos del alma para las madres embarazadas, medicina general, y laboratorio clínico, entonces para ampliar el edificio antiguo, que definitivamente quedó pequeño, hay un promedio de 500 personas diarias, que asisten a buscar salud, ayuda, asesoramiento, y apoyo, y eso es lo más importante, también construir una ciudad moderna, pero con equilibrio social. Incluso se está entregando medicina gratuita, ¿no? No, pues es la única ciudad en el país donde tenemos una farmacia gratuita, donde la medicina se le entrega a los más pobres de una manera gratuita, y eso continuaremos. Gracias, señor alcalde, justamente creo que ya respondió. Este edificio es para ampliar el servicio, no se va a reemplazar, este edificio que fue construido hace como 20 años, ¿sí va a seguir sirviendo? Quedó muy pequeño el edificio antiguo, este es para ampliarlo, y si es que podemos, pues luego iremos hacia una cuarta planta, porque así está la cimentación, para poder seguir haciendo más espacios de atención a nuestra gente. Es la ampliación, la adecuación, la ciudad creció, el espacio y el edificio del patronato quedó muy pequeño, y hoy tenemos esto. Asimismo, el registro de la propiedad, lo haremos en los próximos días, el recorrido, conoceremos, pues, y vamos también a hacer otro punto para la inauguración del nuevo edificio, de lo que corresponde al registro de la propiedad, y la remodelación de la casita antigua que dejaron comprando los anteriores. Señor alcalde, ¿este terreno tomaría que comprar o confiscar? Esta es una gestión que hemos hecho la administración, agradecerle a Cooperativa Nuevo Camino, pues ellos nos donaron el terreno, porque sabían que es para servicio social, eso hay que reconocer y agradecer. De aquí vamos a movilizarnos a, ¿a dónde es la señorita? A la Clemencia de Mora, que es una de las que vamos a visitar, y finalizamos con el gran centro comercial de las flores, en la avenida Laurel, bien como estamos apreciando en estos momentos, la construcción sigue aquí, en el patronato municipal, ustedes pueden observar, la obra ya tiene un avance muy importante, del 46% según nos han indicado, así es que en estos momentos, el alcalde, ingeniero Wilson Erasargotti, ha hecho una explicación, junto a los técnicos, de cómo avanza esta importante obra, como es la construcción del nuevo edificio, del patronato municipal, precisamente para fortalecer las labores sociales, en beneficio de nuestras familias santos migueñas. En estos momentos, nuestro alcalde, se dirige hasta la avenida Clemencia Rodríguez de Mora, para dar a conocer una nueva importante obra, que está en construcción, así es que mantenerse atentos, por favor, porque en breves minutos, estaremos con la transmisión en vivo, desde la avenida Clemencia, Rodríguez de Mora, gracias a ustedes.